Bueno, uno de los hechos fundamentales de esta semana, también vibrante digamos, fue finalmente lo que ocurrió en Copa Davis, donde Argentina se impone ante Croacia, en un país donde la verdad que recibió muy bien a nuestros muchachos, hubo inclusive regalos de camisetas, muy buena onda, camaradería. Vamos a presentar los últimos segundos, sal un poquitito arriba, de ese partido cuando Delbonis finalmente estaba jugando, le da el último punto, el saque, va afuera, Argentina campeón mundial, Argentina campeón de Copa Davis, que es como el campeonato del mundo del tenis. Y bueno, los muchachos enloquecidos allí, la gente festejando, muchísimos argentinos, el cuadro Armando Maradona, muchos argentinos en el estadio, pero realmente se vivió un momento muy lindo, muy feliz, con mucha altura, los jugadores croatas también, los festejos de Argentina, qué momento, ¿no? Yo recuerdo un momento en particular, y es cuando iba 0-2 en su partido del potro, y muchos dijeron, yo no quiero mirar más, no me dan más las tripas, me estoy muriendo. Nos acompaña Juan Luis Pérez, que es el titular de la Federación Corbeza de Tenis, ¿cómo te va? Un gustazo. Y Nicolás o Nicola Nakich, que es el cónsul de Croacia, aquí en Argentina, en Córdoba, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo, ¿no? Mucho bien. Quisimos invitar, porque realmente, a ver, vos venís de allá, ¿no? Sí, 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 estuve. ¿Qué clima se vivió con los croatas allá? No, realmente un clima muy amable, una gente realmente muy comunicativa, muy amable, nos trataron muy bien a todos los argentinos, que realmente había mucho más de los que pensábamos que iba a haber, ¿no? Porque uno salía del centro, salía a caminar o iba al mismo estadio y era toda gente con camisetas argentinas, con banderas, y no hubo ni una sola situación hostil contra el público argentino. Así que realmente fue una... Ni afuera, ni adentro del estadio, adentro de la cancha, ¿no? Ni afuera, ni adentro. La única situación que fue, digamos, normal también, fue cuando terminó los partidos, terminó la fiesta, hacía más de dos horas que había terminado todo, y no nos queríamos ir, no nos queríamos ir. Entonces, en ese momento fue cuando realmente, no vamos a decir que usaron la fuerza, pero fueron un poco más firmes para... Tenían que desocupar el estadio. Y era la única situación en la cual realmente se comportaron con más firmeza. Claro, lo que pasa es que en Argentina el festejo no termina nunca, y en los países organizados por ahí hay un tiempo para todo, ¿no? Inclusive para festejar también, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Cómo lo viviste, Nicolás? Muy bien. ¿Cuántos años en Argentina ya tenés vos? Ya es 42 años que tengo en Argentina. 42 años en Argentina. ¿Y sos cónsul de hace cuántos años? 10 años. 10 años. ¿Y para quién hinchabas? Mirá, me daba lo mismo. Que ganaba uno u otro, realmente esperaba ver un buen partido. Lo vi de parte de Argentina en segundo, tercero y cuarto set. Han dejado mucho que desear en Karlovich y Chilic en segundo y tercer set. Yendo, iban dos a cero y perder con Depotro, que no hay que sacar ningún mérito. Es un jugador excepcional. Pero han bajado brazo, antes de tiempo, equipo croasta. Ese momento, ¿no? Yo cuando íbamos 0-2 ahí en sets, dijimos, bueno, casi acabó la historia. Si no puede Depotro, Deponi no va a poder tampoco. Sí, sí, fue el momento en que dijimos, bueno, llegamos a la final. Muy buen resultado para Argentina, porque realmente es una suma de voluntades con un Depotro que vuelve de lesiones, que vuelve de un año excepcional para él, pero que venían con incertidumbre en el aspecto que no sabíamos cuál iba a ser su rendimiento. Es como que no se soltaba, ¿no? Al comienzo, estaba como contenido. Uno de los temas principales fue que lo notamos con un poco de falta de actitud, el doble sobre todo. Él jugó el doble pensando que a lo mejor, bueno, era un partido muy difícil en los papeles, era casi imposible. No obstante eso, se llegaron a dos tie-breaks que fueron, digamos, jugados medio flojos por la dupla argentina y muy bien por la croata. Y luego, bueno, se lo vio Depotro un poco con pocas ganas, ¿no? También se lo vio, no debía decir desganado, pero no le salían las cosas en los dos primeros sets contra Zilic, en el cuarto punto. Pero no era porque no le salían, era porque Zilic estaba jugando a un nivel increíble. Sí, muy bien. No le podía tirar afuera. Era ace, era tiros ganadores, winners, passing shots, que no había forma de contrastar su alto nivel, su altísimo nivel. Y en el tercer set sí se lo vio, que justamente estaba con mi mujer y le comenté, mirá cómo salió corriendo del banco como si fuera ganando, ¿no? El tercer set. Y efectivamente cambió bastante su actitud. No voy a decir que ganó el partido porque cambió su actitud, pero se lo vio más motivado y con muchas más ganas. Y dio vuelta un partido que en los papeles... Es la primera vez que dio vuelta un partido después de haber perdido dos sets. Nicolás, hable un poquito de Croacia. Lo que ha cambiado Croacia desde que usted se vino de Croacia a la actualidad, ¿no? Lo que ha crecido Croacia. Bueno, Croacia cambió después de su independencia en 95, a día de hoy. Croacia representó, digamos, a Copa Davis en el año 93 por primera vez a Croacia. Digamos, en poco periodo, en 23 años, ya obtuvo una Copa Mundial de Copa Davis contra Eslovaquia en el año 2005. En Croacia se detaca por todo tipo de deporte, tanto por fútbol, básquet, handball, el batrepolo. O sea, tiene realmente... lleva en sangre, lleva deporte. Mucha actitud para el deporte. Mucha actitud para el deporte. Y aparte tiene unas playas lindísimas, Croacia. Aparte tiene un mar divino, más lindo del mundo, con 1.250 islas, con un mar azul que se ve a 50 metros de profundidad, perfectamente bien. O sea, tiene muchas bellezas naturales. ¿Y notaste una sociedad organizada? Ya esto lo pregunto a Pérez. Ahora que tú viste, venís de allí, digamos. Sí, sí, una sociedad totalmente organizada, totalmente amable, totalmente... La independencia la logró en el año... ¿95? 95, ¿no? Muy poco tiempo. Muy poco tiempo, sí. Muy poco tiempo, son 20 años, 21 años. Hicieron una autopista que tiene 400 y pico kilómetros, cuando vos te fuiste desde... No, pero vos no te fuiste a Dalmacia. Desde Dalmacia tenés 18 túneles. Túneles hasta 8.000 metros de longitud. O sea, doble mano, uno al lado y doble mano de otro lado. O sea, entonces se hizo... ¿En tan poco tiempo? En tan poco tiempo. En 5 años hicieron esa autopista. No, yo estoy comparando, a ver, del 95 a la fecha, lo que ha crecido, creo, hacia la independencia, y nosotros, yo no hablo de la independencia, sino que hablo de la restauración democrática, por poner una fecha, por ejemplo, del 83, que han transcurrido ya 33 años, ¿no? Y todavía estamos con algunos problemas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pero nos tocó ganar, Nicola, en esta oportunidad. Bueno, pero nosotros también ganamos. ¿Ustedes ganaron gracias a nosotros? Ah, sí, claro. Claro, porque el director técnico de ustedes es croata. Es hijo de croata. Es hijo de croata. Es hijo de croata. Sí, sí. En el encuentro croata en todos lados. O sea, Raúl Montenegro, digamos, tu mamá es croata y sí le dice un triunfo. Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Bueno, le agradezco a los dos mucho que hayan estado con nosotros. Queremos vivir este momento, recordar este momento, que la gente vivió con tanta alegría en Argentina y una persona que está fincada hace tanto tiempo también aquí en Argentina. Felicitaciones por la participación. Nuestra presidenta se quedó después del partido sacándose fotos con los jugadores y con el público argentino durante 10 minutos. Sí. Un gesto hacia Argentina. Sí, no, todo lo que es eso. No, realmente lo que queríamos destacar era eso. Queríamos destacar el comportamiento de todos. El comportamiento de todos. Y la buena recepción que tuvo toda la gente de Argentina que vivió realmente allí. Inclusive el respeto por los jugadores, ¿no? De no faltarle el respeto, de gritar en el momento de sacar, en los momentos más importantes. A pesar de que, digamos que la Copa Divi sería el momento más futbolero del tenis, ¿no? Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. No, sin duda que el público fue muy educado, no tanto como en Glasgow. Lo de Glasgow ya fue directamente casi, no voy a decir ridículo, pero fue el otro, el extremo, ¿cierto? El extremo de quedarse el público, la barra brava de Glasgow o de Gran Bretaña a aplaudir a los jugadores argentinos. Acá, por supuesto, que felicitaron, que la presidenta se quedó, y todo el público muy educado, y aplaudiendo y felicitando al equipo argentino. Sí, muy buena, muy linda. Muy linda, muy linda, realmente. Llamativo. Gracias a los dos por estar con nosotros. Al contrario. Qué linda experiencia, nunca más te olvidaré. No, no. La veré, estaba allí en ese momento. Argentina campeón del mundo, campeón de Copa Davis. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Esta semana se fue una persona que ha venido muchas veces a nuestro programa, dirigente político de la Unión Cívica Radical, Jorge Font. Sufrí una enfermedad que lo tenía mal traer desde hace muchísimo tiempo. La última vez que estuvo en nuestro programa fue cuando hicimos el homenaje a Ilia, el día en que vino también.